Continuando con la información en noticias internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a su nueva ministra de defensa, Carmen Meléndez, trabajar en la creación de una poderosa zona económica militar socialista de las Fuerzas Armadas Venezolanas y aseguró tener los recursos económicos e intelectuales para hacerlo. Es curioso, es curioso, un país que no tiene ni papel higiénico, pero sí tiene médicos para armar una zona económica militar socialista, no se entiende, amigos. No tienen como para limpiarse el culo, pero quieren tener la estrella de la muerte, increíble, ahí está, mirá. Mirá, ¿ese es el mapa de Colombia? No, de Colombia no, de Venezuela. ¿Qué estás hablando, campa? De Venezuela, ¿qué estás hablando? Mirá, estrellica de la muertecica, estrellica de la muertecica. ¿Se acuerdan de...? Ya se olvidaron todos de Chávez, ¿no? El gobierno... El gobierno bolivariano. Quedó Maduro, pobrecito. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué es eso de zona económica militar socialista? ¿Será una zona en la que los militares canjean armas entre sí, un trueque así medio comunista? Lo cierto es que Maduro se esforzó en ponerles muchas palabras al concepto, pero no decir nada, que es una cosa clásica de nuestros gobernantes. Es una idea más complicada que definir en Chile eso del centro social. A mí todavía no me queda claro lo que es el centro social. Mientras la gente común se pelea a golpes en Venezuela por un rollo de papel higiénico o algo para comer, Maduro, con su sexto sentido ornitológico, dice que ya tiene los recursos para crear una poderosa zona económica y militar socialista. Me imagino que dicha zona no tendrá comercio con países no socialistas, es decir, no podría venderle más petróleo a los yanquis, esos malditos imperialistas a los que, sin embargo, tanto les gusta venderle benzina. Es tremendo lo que hacen en Venezuela. Vieron que por un lado hablan mal de Estados Unidos, porque Estados Unidos es esto, porque Estados Unidos es lo otro, y sin embargo le venden petróleo por otro lado. ¿Cómo se entiende? No se entiende, amigo, no se entiende. Aparte que para defenderse, Venezuela a estas alturas no necesita ni ejército, con la escasez de papel confort que nadie lo quiere invadir. ¿Quién lo va a querer invadir? Por temor a contraer tifus o cualquier otra cosa que uno pueda contraerse cuando se limpia el... bueno, con cosas que no son papel confort. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!